Desde que yo entré en tatami, yo sabía que quería ser profesor, yo sabía que quería aprender todo acerca de esta arte marcial, fue como que un llamado celestial. Disciplina, paciencia y dedicación es lo que ha tenido que tener Francisco para lograr ser cinta negra en el taekwondo, arte marcial que le gustó desde su infancia pese a que la empezó a practicar hasta sus 12 años. Niño como 5 años, pasamos por una escuela frente a mi casa y pues nada más era el llevarme a verlo, no teníamos dinero en ese entonces, entonces era vamos a ver la clase, te doy un volante y pues seguimos. Aunque su inicio no fue fácil, con el amor de su familia logró llegar a la cinta más alta hasta convertirse en maestro de este sistema de combate sin armas, que asegura le llena de felicidad compartir con niños y jóvenes que empiezan a practicarlo. Yo disfruto cada clase que doy, disfruto el que los pequeños llegan y me digan, ya pude profe, gracias. Entonces, este gran amor por el taekwondo ha sido prácticamente de siempre, desde muy pequeño. Hay que agregar que este maestro que lleva 13 años enseñando lo que más ama y 18 más practicándolo, menciona sentirse bendecido por poder trabajar en algo que disfruta. Yo me siento sumamente bendecido porque como dices, es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me encanta, es algo que yo me levanto todos los días y digo, voy a dar clases, con una sonrisa, con ganas. Así como el que lleva más de una década haciendo lo que más la apasiona, invita a todos a que sigan sus sueños porque el poder hacer lo que te gusta es algo inigualable. Si de verdad te gusta, si de verdad te llena, si de verdad te hace feliz algo, lucha por hacerlo. No importa quién sea, quien te diga no puedes, quien te diga es que vas a perder el tiempo. Si es lo que a ti te gusta, si es lo que te apasiona, hazlo, porque te va a traer grandes recompensas si lo haces con amor. Con imagen de Edgar González, edición de Valeria Mendoza para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.